Juan, ¿vos siempre supiste de chico a qué te ibas a dedicar cuando fueras grande? ¿O sea, siempre te atrapó el mercado de capitales? No, 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 no estuve ni cerca. Creo que desde chico siempre me di cuenta que me gustaban mucho más los números que las letras. A mí me divertía mucho más la clase de matemática que la de lengua, por ponerle algún título en lo que es la primaria y a mí ya que fue creciendo. Creo que mi primer acercamiento con las inversiones fue en 2007. En 2007 estaba terminando el colegio, el secundario. Y me acuerdo que un amigo ahí del colegio me dijo, che, habría que invertir en las acciones porque cayeron un montón. O sea, imagínate, yo en ese momento entendía, básicamente me estaba hablando, pero no estaba ni enterado de lo que estaba pasando. Al año siguiente, obviamente, la crisis financiera global de 2008, la mayor crisis de los últimos 80 en Estados Unidos. Bueno, había un porqué y probablemente no era el mejor momento para empezar a invertir, pero creo que ese fue como el primer acercamiento. La realidad es que mis papás, los dos son médicos, con lo cual estaban súper alejados de lo que es la industria de inversiones. Entonces, ese fue como el primer acercamiento, si se quiere. Pero no, no, no. La verdad que de chico sabía que quería algo con números. De hecho, estudiaste ingeniería industrial vos. Exactamente, hay todo un porqué. Básicamente, obviamente, el hecho de que sea una carrera, que tuviera números, fue lo primero que me acercó a pensar. Recuerdo que una vez charlando con mi mamá me dijo, ingeniería, ¿por qué no? Si te gustan los números. Como que ella fue la primera que tal vez plantó esa semilla. De hecho, ella un poco creo que lo tenía guardado porque cuando era chica, en algún momento capaz pensó en estudiar ingeniería química. Y mi abuelo le dijo, ¿te parece ingeniería? Estudian todos los hombres. Como que esta era como tal vez una visión un poco más machista respecto de las carreras. Y bueno, después terminó leyendo medicina. Pero creo que algo capaz de eso había. Mi vieja igual siempre dice que ella no tiene la facilidad para matemática más que tenía yo. Pero ella fue una que tal vez planteó la primera semilla. Después, el día que yo decidí estudiar ingeniería industrial, fue un poco bastante azaroso. Porque me acuerdo que estábamos en el colegio y con un amigo que se llama Alejandro. Nos habían sacado del aula porque no nos habíamos portado bien en ese momento. Y estando afuera estábamos charlando. Y él tiene un hermano que es 10 años más grande. Y nada, hablando de la vida. A mí me faltaban creo que 3, 4 meses para terminar el colegio. Todavía no había decidido qué iba a estudiar. Y me comentó que el hermano había estudiado ingeniería industrial, qué sé yo. Y fue como, ¿y de qué se trata esto? Y empecé a investigar. Y la verdad es que hubo dos cosas en particular que me hicieron decidir por esa carrera. Por un lado, o en realidad 3 cosas. Por un lado es que, como era ingeniería, tenía una base muy grande de matemática y de física. Algo que la verdad que me interesaba y me gustaba. Cumplía con el primer objetivo. El segundo objetivo es que ingeniería industrial es una carrera dentro de ingeniería bastante amplia. En lugar de vos empezar a estudiar algo y especializarte, si no es algo más bien general. Y es como que estaba ganando tiempo. Iba a estudiar algo que me iba a dar ciertas bases, pero que no me iba a centrar en un tema en particular. Y me iba a permitir especializarme en el futuro. Y fue como, bueno, me sirve, me interesa. Y el tercer punto es que es una carrera que no tiene dibujo. Yo soy muy malo para dibujar, pero muy malo. Yo siempre digo que tengo muy desarrollado, o creo yo, tengo muy desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro. Y no tanto el hemisferio derecho, viste, en esto de que supuestamente el hemisferio izquierdo, desde la lógica y el derecho de la creatividad, necesitaba una carrera que no tuviera dibujo. Arquitectura estaba descartada. La verdad que ingeniería industrial como que cerraba varias de las ideas que a mí me gustaban. La verdad que me metí a estudiar la carrera sin tener del todo claro qué es lo que hacía, qué estudiaba, cuál era el foco. Y tuve la suerte de haber terminado la carrera, mirar para atrás y decir, no me equivoqué. Tiempo después, una vez que terminé, me enteré que hay una carrera en la UBA que es el de actuario. Y hoy a la distancia digo, podía haber sido esa también. Tuve la suerte de elegir una carrera sin estar 100% seguro de qué se trataba, cuál era el foco de realmente disfrutarlo mucho. Claro, José, cuando te hice la pregunta que querías hacer cuando eras grande, te la hice porque una cosa que me pasó con vos, yo me acuerdo que te conocí hace un montón de años cuando trabajaste en Delfos, y claro, yo a medida que sumaba fuentes del mercado, como que los empezabas a ir en Twitter, y vos lo único que te estaba a hacer era de fútbol. Pensaba que me ibas a decir que querías ser jugador de fútbol de grande. Era tu sueño, ¿no? El sueño de todos. Sí, sí, o sea, a ver. Era lo único que tuiteabas, yo te empecé a seguir porque me parecía un buen analista, y dije, pero este chico es lo único que tuiteabas de fútbol. La verdad que hubo una reconversión en el perfil, fue mucho más profesional, más dedicado a finanzas. Pero, sí, a ver, mis amigos un poco me joden, pero yo me puedo juntar con ellos y puedo estar charlando muchísimas horas de fútbol o de finanzas. De esos dos temas, puedo quedarme horas enteras hablando. Creo que son como mis dos grandes pasiones, y a veces medio en broma, medio en serio, digo que si yo supiera, si yo tuviese la cantidad de datos de fútbol, pero en finanzas, probablemente ya sería un millonario. O sea, mucho y sí, desde ya que de chico jugaba mucho, tuve como una decisión muy pronta de retirarme de la posibilidad de ser jugador profesional de fútbol cuando me fui a probar a Racing. Yo soy muy fanático de Racing. A los 13 años fui y lo intenté. Me fui a probar, no fue una buena prueba, no fue una buena prueba mía. O sea, estuve muy bien en decirme no queremos que sigas. Y ahí fue cuando dije, listo, hasta si yo no voy a jugar profesionalmente para Racing, no quiero jugar profesionalmente al fútbol. Y ahí empecé a dedicarme mucho más al estudio. Pero sí, de chico estaba esa posibilidad o esa intención de quizás algún día ser futbolista profesional. Y te hago una pregunta. Vos, bueno, súper estudioso me di cuenta porque estuve repasando un poco tus antecedentes. Hiciste el Máster de Finanzas en la DITELA y el Máster de Economía en el SEMA. Y a su beso, analista CFA. ¿Qué te portó cada uno? Porque es impresionante lo que has estudiado. Te apasiona, te gusta, todo. ¿Qué te portó cada una de estas carreras? Y después me interesa puntualizar en el hecho del CFA. Yo suelo decir como que el CFA es una maestría en finanzas a nivel internacional. O por lo menos yo siento que el nivel de profundidad tal vez es asemejable. Pero bueno, creo que esa es otra discusión. Pero yendo puntualmente a qué me aportó cada una de las carreras que elegí estudiar. Ingeniería industrial creo que me aportó una base matemática o estadística del entendimiento quizás de cómo funciona una compañía para el día de mañana. Si vos agarras un estado contable más allá de los números, tal vez tratar de entender bien el negocio, el núcleo de por qué genera valor la compañía, dónde es que está y si eso puede seguir mejorando o no. Creo que sentó esas bases y la esquematización del pensamiento o cómo tratar de, bueno, vos agarrás algo nuevo, una caja nueva. Y creo que ingeniería me enseñó a, bueno, tomarla, agarrarla de acá, mirarla por acá, mirarla de diferentes perspectivas y en base a eso analizarla. Creo que esa parte analítica me la aportó la carrera de ingeniería industrial. Y por eso es que estoy muy contento con esa elección. La maestría en finanzas fue tal vez el primer gran acercamiento que tuve a finanzas en sí. Hay un paso previo entre la carrera de ingeniería y la maestría en finanzas que es un curso de posgrado que dan en la UADE los jueves a la noche, por lo menos en ese momento. No tenía examen, no está aprobado por la CONEAU, con lo cual ni siquiera es que te aporta un título. Es un curso de posgrado. Así es el título. Y ahí fue cuando hice eso que descubrí que era por acá. Era, hay que profundizar en el lado de finanzas porque esto es lo que realmente me apasiona. Porque en finanzas yo había encontrado en la vida real una aplicación muy fuerte y contundente de todo lo que a mí me gustaba de matemática. Detrás de finanzas hay un montón de modelos matemáticos que a mí me apasionan, que me llaman mucho la atención. Que es donde más tiempo trato de invertir en entender, en aprender y en desarrollar. Y siempre uno, la matemática la ve como problemas abstractos. Y en finanzas de alguna manera es como que es mucho más concreto. Es un problema concreto que uno tiene que resolver con matemática. Y a mí eso, la verdad que creo que es lo que más me apasiona de finanzas. Ese curso de la UADE como que me abrió la puerta. Ahí conocí a un profesor que había hecho la maestría en finanzas en la ITE. La que me dijo, mira, esta posibilidad. Fui a una charla de presentación de la maestría. Y ahí quedé completamente enamorado. E hice la maestría en finanzas. Que desde ya que sentó las primeras bases, los primeros conceptos clave a la hora de pensar en finanzas. Como es para mí obviamente la ecuación fundamental de flujo futuro descontados por una tasa. Bueno, finanzas, casi todo en finanzas, por no decir todo, se basa en esa ecuación. Por supuesto que eso me lo aportó la maestría en finanzas de la ITE. Y fue como el primer acercamiento. Y a su vez, a su vez, a mí me pasó que cuando yo arranqué la carrera de ingeniería industrial. Lo primero que pensé en primer año es, che, en quinto año te voy a hacer una tesis. Y es como que eso ya me pesaba un montón. Cuando hice la maestría en finanzas de la ITE, la dije, uuuh, la tesis. Y un día alguien me dijo, ¿sabes que en vez de tesis puedes hacer el nivel 1 y 2 del CFA? Yo dije, ¿cómo? Y ahí se me iluminó la cara y dije, ¿puedo zafar de la tesis? Vamos por acá, entonces. Y ahí fue como que dije, bueno, vamos por el CFA. Y ahí conocí el CFA. Pero cerrando el concepto de la maestría, sentó creo que los primeros ladrillos, las primeras bases sobre lo que es finanzas. El CFA es sin dudas, creo que lo que más herramientas me aportó. De todo lo que yo he estudiado a lo largo de mi vida, lo que más herramientas me aportó para lo que es mi día a día laboral. Yo realmente cada vez que hablo del CFA no tengo más que palabras positivas, favorables, porque creo que es un programa muy abarcativo, muy interesante, muy incisivo. Y la realidad es que a todo eso le suma que precio-calidad es imbatible. Porque sé que lo que estoy diciendo puede que no sea bueno para las facultades, pero el programa del CFA es mucho más abarcativo, mucho más incisivo, más profundo. Y la verdad que sale la mitad o menos que una maestría en finanzas. Yo a todo el mundo le digo, si podés hacer las dos, dale para adelante. Las dos te van a aportar, una te dará contactos bases, la otra te dará quizá mucha más profundidad. Tenés que ser autodidacta, porque el CFA lo tenés que preparar vos y sos vos. Entonces tenés que tener eso que se desarrolla. No es impedimento, pero tenés que desarrollarlo. Pero si tenés que hacer una sola, bueno, creo que está claro cuál elegiría yo. Pero yo recomiendo que, bueno, obviamente las dos te aportan esas dos matices distintos. Te interrumpo un segundo por el CFA, porque claro, el CFA no es que vos vas a cursar, es simplemente estudiar, estudiar y rendir exámenes, ¿no? Es así. O sea, es tan sencillo y tan complicado como eso. Tan sencillo porque si vos agarrás los libros, los lees, haces un examen de prueba, vas y rendís, aprobas con más del 90% de seguridad, lo digo. Porque es tan sencillo como eso, pero es tan complicado como eso, como llegar a tu casa, agarrar el libro, ponerte a leer y resolver los ejercicios y así leer 5 o 6 libros por examen. Después sí hay un examen que dura bastante porque son 6 horas de examen cada uno de los niveles. Con lo cual muchas veces termina siendo algo físico también, no tanto mental, sino ejercicio físico. Porque yo te juro que las 3 veces que terminé de rendir los exámenes del CFA, salí agotado. Salí con ese día, ese sábado, las 3 veces rendí sábado, ese sábado me quedé durmiendo en casa y creo que me fui a dormir temprano porque realmente terminás agotadísimo física y mentalmente. Pero bueno, es como digo, tan sencillo y tan complicado como eso, como estudiarlo por tu cuenta, pero si lo haces, el margen de error es muy chiquito. Disculpame que te interrumpí, me ibas a contar lo de la carrera de economía. Eso me interesaba también porque vos te concentras más en finanzas, pero sin embargo hiciste el máster en economía también. Sin dudas, de hecho, si yo me tengo que presentar a mí mismo, no me presento como un analista económico, me presento más como un analista financiero. Muchas veces también me presento como un ingeniero, si querés, pero como que es medio que yo soy ingeniero industrial, no vas a pensar que hago finanzas. Entonces por eso en general digo que soy analista financiero. Y sí, mi núcleo es las finanzas. O sea, yo lo que me apasiona, lo que sé, lo que vivo es finanzas. Economía para mí es como un input y hay varios motivos por los cuales hice la maestría en economía. Por un lado, porque me quedó un bichito ahí dando vueltas de la secundaria. En el último año de la secundaria tuve una materia de economía y me abrió cierta curiosidad de esto me gusta. Después de que terminé la carrera de ingeniería industrial y empecé a hacer la maestría en finanzas, la mayoría de mis compañeros eran economistas. Fue como, che, me gustaría de economía. Uno en general, creo que en Argentina hay como un conocimiento económico más generalizado, dado las crisis que hemos atravesado y que es un tema que tal vez es mucho más recurrente que en otros países. Bueno, el caso de la inflación creo que es algo muy notable de que en Argentina entendemos y vivimos el concepto de inflación durante muchas generaciones. Claro, toda la vida. Y en Estados Unidos, en Europa, están recién viviendo la inflación después de 40 años y tal vez no terminan de entender bien el concepto. Entonces, creo que en términos generales tenemos un conocimiento bastante amplio de economía. Pero yo decía, quiero profundizar un poco más, quiero conocer un poco más sobre esto. Y la verdad que la maestría en economía que hice, que yo hice la de la UCEMA, superó mis expectativas. La verdad que fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Estaba entre esa y la de la AITELA. Y la verdad es como que digo, quizás a algún momento haga la de la AITELA también. La verdad es que estudiar me gusta mucho. Para aprobar una universidad más, claro. Exactamente, exactamente. Pero la de la AITELA también, digo, tal vez tenga su gustito. Me gustaría algún día hacerlo, no sé. Pero, yo lo que tengo claro es que voy a seguir estudiando. De hecho, ahora ya tengo un curso en mente que me gustaría hacer este año o el año que viene. Pero, en definitiva, estudiar, yo digo que estudiar es como un motor que enciende esa creatividad que yo tengo un poquito apagada. Bueno, estar estudiando, estar en ese movimiento me ayuda a ser un poco más creativo en el trabajo. Y bueno, la maestría en economía también me dio bases más sólidas para entender ciertos conceptos y ciertas dinámicas de economía. Que tal vez uno las tiene medios por escuchar, por intuición. Y quizás economía terminó de cerrar un círculo para decir, bueno, creo que ahora entiendo un poco más cómo es la dinámica económica. Cómo uno puede llegar a pensar los diferentes actores económicos, los diferentes drivers que uno mira a la hora de pensar en las evaluaciones, en los activos. Pensar en términos de incentivos, cuando vos decís, bueno, se va a hacer esto, bueno, qué incentivos puede llegar a generar. Creo que la maestría en economía me ayudó a cerrar ciertos conceptos y también a sumarle algunas herramientas más a cómo pensar, cómo analizar las diferentes cosas que me tocan analizar en el día a día en el trabajo, digamos. ¿Cuál es el curso que tenés en mente ahora? ¿Qué pensás estudiar? Porque no paraste. O sea, yo estudiando tus antecedentes digo, este chico no paró de estudiarlo nunca. No, 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 la verdad que no. Y te digo, a mí es algo que me mantiene muy activo y me gusta mucho. Lo que tengo ganas de hacer es el CAIA, que es un examen de activos alternativos. Está muy en boga, es bien de finanzas, es como, la verdad es algo que me parece que es muy interesante. Y tengo la ventaja de que como tengo el CFA y no tengo que rendir los dos niveles, sino solamente el nivel 2, con lo cual es solo un examen. Entonces es como, bueno, un examen y poder tener una nueva credencial y sobre todo aprender lo que es activos alternativos. Creo que el primer capítulo es sobre criptomonedas. Criptomonedas es un universo que yo no tengo explorado para nada. Tampoco, te voy a ser sincero, tampoco tengo tantas intenciones de explorarlo, pero desde ya que quiero conocerlo, quiero saber de qué se trata. Y, bueno, que tener un primer acercamiento a través del CAIA me parece algo espectacular, junto con otros activos más que hay también para estudiar. Pero, nada, la realidad es que tengo ganas de hacer el CAIA. No sé si lo voy a rendir en septiembre o en marzo, pero seguramente de acá a un año lo voy a estar rindiendo. Sí, me generaba curiosidad el tema de las cripto. Te iba a preguntar si tenías formación, digo, si tenías ideas formadas, pero me doy cuenta que no. Es algo a la que no te dedicaste, digamos, a estudiar. Aunque sea, ¿qué opinión tenés? Es que, la verdad es que, como nunca me metí de lleno, no me gusta estar opinando. Le pregunté a amigos que capaz están un poco más metidos, porque no me interesa tanto el tema de las criptomonedas, sino más bien el tema de la tecnología blockchain, si realmente puede ser una tecnología revolucionaria o no, si puede llegar a utilizarse o no. Y, por lo menos, mi conclusión, por lo que estuve preguntando, lo que estuve averiguando, puede ser una tecnología que tenga utilidad. Pero la realidad es que la inteligencia artificial es una tecnología que me parece que... Yo suelo decir que Internet fue una tecnología revolucionaria de los 90, que generó un crecimiento exponencial y un salto en la productividad en Estados Unidos. Yo creo que la inteligencia artificial tiene esa capacidad de poder generarlo. Y creo que blockchain no, pero, bueno, podrá acompañar, como todos los desarrollos, o podrá ser la piedra para desarrollar la próxima tecnología. O sea, creo que me llama la atención más eso que las criptomonedas per se. Porque mi gran tema con las criptomonedas es que nadie sabe cómo evaluarlas. Nadie sabe cómo hacer para ponerle un precio y decir, yo creo que esto vale esto. Si vos agarrás, por ejemplo, no sé, Apple, la compañía, o Microsoft, tienes un montón de analistas que tienen cada uno su modelo de evaluación y cada uno te puede decir, yo creo que vale esto, esto, esto o aquello. Con las criptomonedas no pasa eso, pero porque con las monedas en general es difícil de evaluarlas. Es difícil de evaluar cuánto debería valer el peso, cuánto debería valer el real, cuánto debería valer el peso mexicano, el dólar estadounidense. Es difícil pensar las evaluaciones de monedas, más aún de criptomonedas. Entonces, como nunca hubo algo detrás para poder evaluarlas, nunca me terminó de llamar la atención y nunca supe si a 10.000 estaban baratas, si a 70.000 están caras. Entonces dije, no, acá no me meto, sí me interesa la tecnología, pero hasta ahí, tampoco me metí tan de lleno. Entonces, esto es como lo máximo a lo que yo llegué respecto a las criptomonedas. Estás certificado por el CFA en inversiones ESG. Sí. Quería preguntar, porque me consta que en Shredders, donde estás ahora, tienen una política muy activa o muy que va en esa línea. Pero, ¿qué te aportó ese tipo de certificación? La idea de la certificación ESG es empezar a valorar todo lo que es el impacto en medio ambiente, el impacto social y la gobernanza de independencia que pueden llegar a tener los directorios dentro de las compañías para que las compañías per se actúen en el mejor beneficio de los accionistas y no tanto de los propios actores de la compañía o de otros actores por fuera de la compañía. Como que lo que trata de pensar es que las compañías que tengan un mejor carácter respecto de lo que es ESG a futuro son compañías más sustentables que las que no. La realidad es que es todo una rama que está en pleno desarrollo y no hay tantas herramientas implementadas como para decir, bueno, este es tu impacto en ESG, este es tu otro, vos tenés que valer esto porque te es este impacto o esto por lo otro. Si no, más bien son conceptos generales. Por ejemplo, por citar un caso, una empresa que contamina más que otra es más propensa en el futuro recibir algún tipo de sanción económica y eso eventualmente tendría que impactar en sus valuaciones, ya sea de los bonos emitidos o del equity per se. Entonces, de alguna manera empezar a ponderar dentro de las valuaciones esa parte ambiental o el impacto social o las tendencias sociales. Si vos tenés, por ejemplo, que las personas están tendiendo a comer más saludable, a tomar bebidas cada vez con menos azúcar, bueno, evidentemente, no sé, los alimentos que tengan mayor cantidad de azúcar, que sean más peligrosos para la salud, probablemente tengan una propensión menor a ser consumidos. Y en tal caso, las compañías que operan en ese mercado, una tendencia a ir decreciendo. Como que trata de justamente valorar o trata de poner en valor cuál es el impacto de esas compañías y cómo eso a su vez retroalimenta el impacto que puede tener el propio valor que la compañía puede generar tanto, como te decía antes, en términos de los bonos o del equity. Esa es la idea general. Durante el CFA, a lo largo de todo el CFA, vos tenés un montón de modelos y de fórmulas y de ecuaciones para tratar de evaluar una compañía. Pero dentro de lo que es el CFA, no tenés una fórmula para tratar de evaluar el impacto social o ambiental que tiene una compañía per se. Entonces, por eso digo, como que está todavía muy en desarrollo, es como todo muy prematuro. Como que la idea general, el concepto, digo, es interesante, me gusta. Creo que es correcto en la teoría, en el análisis. Tal vez todavía no está tan fuertemente implementado. Y para cerrar, perdón, ESG justamente viene de Environmental, Social and Governance. Por eso digo que son esas tres patas, la del medio ambiente, lo social y la propia gobernanza. Cómo el directorio vela por los mejores intereses o cómo los incentivos dentro de la compañía están hechos para velar por los intereses de los accionistas. Es un poco la idea general. Sí, acá en la Argentina está como muy en pañales. En Europa hace años que se habla del tema. Es muy nuevo acá en la Argentina. Y de hecho, dentro de lo que es ESG, de estas tres letras, la G, la de Governance, esta vela que está más desarrollada hace más tiempo. Y donde vos ves claras diferencias entre cómo es en Europa, en Japón o en Estados Unidos. Quizás la de medio ambiente y la social son las que más prematuras están todavía y que más espacio tienen por crecer y desarrollarse. Antes de incorporarse a Schroders, fue analista de Research and Networks Investment, analista senior en inversiones en Swiss Medical Group y especialista de estrategia de mercado en Banco Galicia, entre otros puestos. Además, es ingeniero industrial de la UADE, máster en finanzas de la Universidad de Itela y máster en economía de la Universidad del SEMA. Retomando con el examen CFA, me quedé pensando en una cosa que no te pregunté. ¿Vos es algo que le recomendás? O sea, sea que la persona cubra bonos, acciones, lo que fuera, para veces es una certificación de las más completas a nivel finanzas, ¿no? Yo le recomiendo a todo el mundo que haga el CFA nivel 1. Pero a todo el mundo. Ah, bueno. Trabajo, no trabaja en finanzas, se lo recomiendo a todo el mundo. Porque me parece que el CFA nivel 1, por supuesto que lleva tiempo, que hay que dedicarle, que no es un examen que uno se anota, lo rinde mañana y ya está. Hay que dedicarle tiempo. Pero a todo el mundo que tiene cierta curiosidad por finanzas, yo le recomiendo que estudie el nivel 1 porque creo que te da una muy buena base para poder entender términos, conceptos generales y cosas de finanzas con mucha más profundidad de la que conocemos sin haber estudiado nada. De hecho, yo a todo el mundo le digo, hacete el CFA nivel 1 y nada más. Hacete eso, como para ti esa idea general y después, bueno, si te gusta, seguís. Pero ya con eso, más que suficiente. De hecho, muchas veces lo que dicen es que los CFA, los niveles, se aprueban por curva. O sea, no está claro qué nota tenés que sacarte ni cómo aprobás. A vos te dicen, ¿aprobaste o no? Punto. Te dan quizás un poquito más información, pero no te dicen que no te sacaste nada. Y lo que se dice mucho es que Argentina en general tiene una tasa de aprobación muy alta porque suele rendir el examen gente que está muy relacionada con el mercado. Mientras que tal vez en Estados Unidos el CFA lo rinde personas que están en una amplia variedad de carreras y de áreas de la economía que no tienen nada que ver con finanzas, tal vez. Entonces es como que digo, bueno, quizás en Estados Unidos hay como mucho más interés o por lo menos, así como yo digo que Argentina, debido a sus crisis en general, tiene un conocimiento de economía tal vez superior a la media del mundo, tal vez en Estados Unidos ocurra lo mismo, pero con finanzas, donde invierten mucho más o es mucho más cotidiano y común invertir de lo que suele ser en Argentina. Entonces, a tu pregunta puntual, yo a todo el mundo le digo, acepte nivel uno el CFA. Ahora, si vos estás en el mercado, yo de mi experiencia digo que el CFA es un tremendo examen, es una preparación espectacular y se lo recomiendo realmente a todo el mundo. De hecho, también algo que tiene muy positivo es que la bolsa de trabajo del CFA es para mí la mejor. Cuando yo estuve ingeniero en la UAD, la maestría en finanzas en la IT, la maestría en economía en la UCEMA, tiene cada uno su bolsa de trabajo. Pero la realidad es que las propuestas laborales que me llegaron a través del CFA Society fueron las mejores. Ese networking la verdad que es muy positivo. Pero estrictamente hablando del curso, sí, sí, yo la verdad que lo súper recomiendo, sobre todo lo que es el nivel dos. Porque el nivel uno es como un conocimiento más bien general. El nivel dos está mucho más enfocado a la administración de carteras, al armado de portafolios de inversión. Pero el nivel dos está enfocado en la evaluación de los activos. Es entender el corazón de las finanzas, entender una amplia variedad de activos, renta fija, renta variable, commodities, real estate. Tenés un montón, o sea, son todos modelos de evaluación de un amplio espectro de activos. Y ahí entendés el corazón de lo que es finanzas. Si vos entendés cómo evaluar un activo, vas a entender cuáles son los drivers que hacen que ese activo pueda subir o bajar de precio. Y eventualmente decidir si según tu escenario, comprar o vender ese activo. Para mí no hay herramienta para tomar decisión de inversión más potente que esa. Que a vos te digan, Apple está barata, tiene que valer $2,000. A mí no me aporta nada, absolutamente nada. Ahora, si alguien me dice, no, mira, Apple está barata porque tiene que desarrollar una tecnología que pueda llegar a hacer que su market share crezca, que pueda implementarse, que pueda meterse en el mercado de China. Y vos entender que, en realidad, lo que hace que Apple pueda valer más o menos puede ser porque puede ampliar su negocio, porque está desarrollando tecnología, porque bajen las tasas de interés, por el driver que sea. Pero el argumento, a mí es lo que me interesa. Y yo creo que el nivel 2, entender la evaluación de los activos, te da ese hilo argumental de por qué un activo puede subir o bajar de precio, por qué tomar una estrategia o no. ¿Qué estás esperando que pase en términos económicos? Y en base a eso, si tu activo puede verse beneficiado o perjudicado. Todos dicen que el nivel 2 es el más difícil. Yo digo que es el que más disfruté. Cuando yo hago la maestría en finanzas y me entero de esto, en lugar de tesis, es nivel 1 y nivel 2 de CFA. Cuando terminé de rendir el CFA, dije, che, no hacía falta que me pidan el 1 y el 2. Yo creo que con el 1 estaba como compensada la tesis. Pero está muy bien que te pidan el 1 y el 2, porque ya está, rendiste 1 o 2, 1 más y tenés la credencial. Con lo cual, yo celebro y me parece una política espectacular que las maestrías en finanzas te den la posibilidad de hacer el CFA, pero 1 y 2, en lugar de tesis, estoy muy a favor de que hagan eso. Me da mucha gana de preguntarte ahora por el análisis técnico. ¿Qué concepto tenés? ¿Lo utilizás? Porque viste, hay una guerra entre analistas, los técnicos y fundamental. Nada, respecto de lo que es el análisis técnico, creo que es una herramienta más dentro de finanzas. La realidad no es una herramienta que yo utilice, ni que creo que me aporte grandes valores, por lo menos a mi concepción de las finanzas. Yo creo que el análisis fundamental tiene que estar siempre y detrás de todo. ¿Puede ser que el análisis técnico te pueda ayudar para encontrar mejores puntos de entrada, mejores puntos de salida? Tal vez sí. Quizás tiene mucho esto de profecía autocumplida. Si todos creemos que cuando haga la onda 3 va a vender, igual nos vamos a vender todos y se va a terminar cumpliendo. Yo no es una herramienta que utilice, no es una herramienta que promocione, y la realidad tampoco es una herramienta de la cual yo tenga tanto conocimiento. O sea, si a mí me pones un gráfico, no sé hacer análisis técnico más allá de las pequeñas cosas o las cosas más básicas. Utilizo poco y nada por no decir nada el análisis técnico. Pero sí entiendo que es una herramienta que está muy difundida porque también es de muy rápido alcance y porque es de muy fácil aprendizaje y porque tal vez uno tiene que estar mirando algún gráfico, tratando de anticipar algún patrón y con eso tomar una decisión de inversión. Y a mí eso sinceramente no me aporta mucho. A mí me interesa mucho más, por ejemplo, no sé, lo que pasó en estos días, que Tesla se esperaba que genere una cierta cantidad de ganancias. No fueron las esperadas. Sin embargo, están dando un guide de que van a salir a producir más rápidamente un modelo de auto más barato y eso impulsó la compañía. Entonces, yo no sé si el análisis técnico podría haber anticipado eso, pero los fundamentos te dicen, che, están con ganas de expandir el market share que tienen y me parece que eso es mucho más poderoso. En esencia, hay una gran diferencia entre el análisis técnico y el fundamental y es tal vez en el horizonte de inversión. Probablemente el análisis técnico se centra mucho más en el corto plazo mientras que el fundamental se orienta mucho más al largo plazo y la realidad es que en el corto plazo vos tenés fundamentos, pero tenés mucho ruido. En el largo plazo, ese ruido desaparece, se disipa. Y a mí, tomar decisiones de inversión anclado en expectativas de más largo plazo, sin todo ese ruido, me deja mucho más cómodo y mucho más tranquilo para yo mismo tomar esa decisión de inversión. En el corto plazo, por decirlo de alguna manera, vos me decís, che, ¿comprarías el Sampi hoy para vender mañana? No sé. No sé qué va a pasar mañana. No sé si el Sampi mañana va a subir un montón o va a bajar un montón. Ahora vos me decís, ¿comprarías el Sampi para vender dentro de 10 años? Y la respuesta es sí. Y me lo preguntás cualquier día y te voy a decir que sí. Claro, porque es un horizonte de largo plazo. Sí. Por el horizonte de largo plazo, porque detrás vos tenés una economía que lleva, no sé, más de 100 años creciendo de manera interrumpida, en promedio al 2% interanual en términos de per cápita. Con lo cual, si vos tenés ese fundamento detrás y de acá a 10 años, la respuesta sí hubiese sido correcta el 95% de las veces. O mejor dicho, hubiese sido exitosa el 95% de las veces. Entonces, trato de no ser un inversor de corto plazo ni tomar decisiones de inversión de corto plazo. Qué difícil viviendo acá en Argentina, ¿no? Bueno, quizás el horizonte de inversión en Argentina a corto y largo plazo difiere del de otros países. Es que te iba a preguntar con el tema este de las redes sociales si te pasa que se te acercan o te hacen consultas. Gente principiante, que se me ocurre que te ha pasado, ¿cuál es la que más te sorprendió que no lo podías ni creer? En general, la mayoría de las preguntas que me hacen a mí es ¿qué estudiaste? ¿qué me recomiendas que estudie? ¿qué libro leíste? Como que lo que más curiosidad les despierta o lo que más viene a preguntarme es Che, para saber esto, ¿qué estudiaste? ¿qué hiciste? No es que viene y me... No recuerdo que alguien me diga Che, ¿comprarías Tesla? ¿O te gustan los buenos soberanos? Como que eso aparece, pero muy poca. La mayoría de las preguntas son ¿qué libro me recomendás? ¿Qué curso hiciste? ¿Qué maestría estudiaste? ¿Me gusta esto? ¿Qué tendría que hacer? Viene mucho más por ese lado. Mucho por Twitter, pero la verdad que por LinkedIn también me han hecho bastantes consultas. Por lo menos son las dos redes que más utilizo. Instagram, poco y nada. La verdad que Twitter y... Bueno, en realidad X y LinkedIn la uso más para eso y las consultas creo que es más por ese lado. Se habla que hay traders que son intuitivos, digamos. Ok. ¿Vos qué pensás? Vos tenedor, te veo súper analítico, pero quizás tenés una opinión o una vivencia, algo que te contó alguien, alguna... No me considero tan intuitivo. Me considero mucho más tal vez como si hubo más quizás analítico, pero desde ya que, no sé, si surge un tema nuevo uno tiene ahí que usar la intuición. O sea, del análisis que ya ha hecho, tratar con la intuición y lo más grave de todo es si con tu intuición pensás algo y después cuando vas a analizar forzás todo para confirmar esa intuición. Ese es el peor error y es un sesgo que es bastante común que yo por lo menos intento no tener o romper si es que lo llevo a tener. En ese sentido, yo me defino más como una persona que tiene muy fuertes convicciones en el sentido de que cuando yo me pongo a analizar algo trato de ir a fondo, trato de pensarlo y tomo una postura y soy bastante... Soy muy firme en las convicciones que tengo, pero trato y creo lograrlo en ser muy flexible a que haya un cambio. O sea, yo tengo la convicción, por ejemplo, de un view respecto de la tasa de interés. Pero si hay información nueva, trato de incorporarla y sin información nueva me puede hacer cambiar de decisión, cambio de decisión. O sea, eso lo tengo clarísimo. Por más que tenga muy fuertes convicciones, estoy abierto a que la nueva información genere nuevas ideas o nuevos análisis. Pero respecto de lo que es la intuición, tengo ya un tiempo en el mercado, pero quizás conozco a mucha menos gente de la que... No sé, siempre me sorprende que quizás mis pares conocen a mucha más gente del mercado que yo. Quizás no tengo tanta interacción. Pero una persona que para mí siempre fue muy intuitiva, al menos que... Para mí tiene una forma algo distinta de pensar que el resto... Y a mí me encanta escucharlo es Leonardo Kialbal, que fue mi jefe en DERF. Yo siempre digo que para mí una vez por mes hay que escucharlo. A ver qué está pensando, qué está mirando, qué es lo que le gusta, qué acción o qué dinámica está viendo y llevártelo o no. O sea, ¿te lo llevas o no? Porque cada uno después tiene su opinión. Pero escucharlo a él siempre aporta algo nuevo. Y eso para mí es un valor agregado que es muy bueno porque por lo menos tiene una mirada aunque sea un poco diferente que lo que suele ser tal vez el común del mercado. ¿Y el tema de la psicología? ¿Te jugó alguna vez en contra? Se me ocurre que no. Por toda tu formación. No sé, pero... Sí, porque... Desde ya que el tema de los sesgos para mí es algo que yo tengo muy presente de no tener sesgos aunque los tenga. Siempre trato de luchar contra no tener los sesgos. Y creo que el sesgo que más nos cuesta o por lo menos que más me cuesta a mí es ese de estirar las pérdidas y acortar las ganancias. O sea, cuando hay un trade ganador lo cortamos rápidamente y cuando hay uno perdedor quizás no esperamos mucho más a que termine de volver a hacer una ganancia. Bueno, ese sesgo desde ya que sí, que me ha lastimado. El ejemplo que yo recuerdo es que yo creo que hice el mejor y el peor trade en la misma semana y fue porque si no me equivoco ahora ya se me confundo por la fecha pero creo que el 18 de febrero de 2020 había comprado un ETF del VIX y fue justo antes de que empiece la pandemia. Y yo me acuerdo que en Argentina había sido feriado lunes y martes con lo cual no se podía operar y el lunes ese ETF había subido 30% en dólares y el martes había subido 30% en dólares y yo el miércoles dije ya está 60% y lo vendí y eso fue febrero o sea todavía no había empezado la cuarentena en Estados Unidos ni tampoco había empezado la cuarentena en Argentina ese mismo ETF si yo lo hubiese mantenido en el máximo multiplicó por 6 o sea en vez de 60% hubiese sido 700% con lo cual yo digo que ese fue mi mejor y mi peor trade porque quizás tuve esa intuición de que che ojo que este virus tal vez sea un poco más potente de lo que estamos viendo pero rápidamente nada no dejé correr como te decía antes la ganancia y después quizás pensando me perdí esta oportunidad terminé tomando muy malas decisiones pensando de que el ciclo pegaba la vuelta mucho antes de lo que lo pegó y saliendo muy mal esa idea pero pero ahí sin duda que fue la psicología sin duda porque vi 60% en dos días ya está cuanto más y eso es totalmente psicológico en ningún momento me puse a pensar que de fundamento o de fondo había algo mucho más más importante tenía mucha menos experiencia tenía muchas menos herramientas eso tampoco es que me castigo tanto pero sí desde ya que fue una experiencia donde psicológicamente perdí claro y cuál es la diferencia entre tu propia cartera y vos trabajas ahora como portfolio manager o sea porque tengo entendido por toda gente que ha entrevistado que hay una gran diferencia entre manejar la cartera propia y manejar una cartera de terceros creo que por lo más mi gran diferencia es que la cartera propia es como que de alguna manera no tiene restricciones salvo para mí una que es fundamental y yo es una frase que siempre le digo a la gente que quiere invertir yo siempre digo que si vos te vas a dormir pensando en tus inversiones estás muy mal invertido vos te tenés que ir a dormir tranquilo te voy a levantar tranquilo y si pasás días sin mirar cómo le fue a tu cartera probablemente estés invirtiendo bien porque esa tranquilidad que necesitas vos porque lo importante lo que hay que entender es que lo importante como inversores no es que a tu cartera le vaya bien es que vos lo que hagas le vaya bien te genere los ingresos suficientes y después el resto es invertirlo para hacer más eficiente tus ahorros ese es el concepto que uno tiene que tener entonces si uno se va a dormir pensando de qué le va a pasar a tus ahorros si lo que estás comprando está mal puede caer mucho puede subir mucho bueno no estás no estás invirtiendo bien entonces tal vez en la cartera propia son inversiones de mucho más a largo plazo mucho más tranquilo creo que si si mirás las operaciones de mi cartera propia en los últimos 24 meses debe tener menos de 24 operaciones o sea realmente no sé si hago en promedio una operación por mes tal vez en los últimos 4 meses 5 meses quizás operé un poco más pero es una cartera que en general es mucho más estable mucho más estática y tiene un horizonte de inversión tal vez mucho más largo en el portafolio que a mí me toca administrar dentro de Shoders lo que es un portafolio enfocado en Latinoamérica tiene muchas más restricciones porque uno tiene que pensar en el horizonte de inversión en la liquidez en los instrumentos en los países en los cuales puede invertir y a partir de esas restricciones tratar de tomar las mejores decisiones y ahí quizás si bien es una estrategia más local o en moneda local mucho más estática tiene obviamente movimientos propios ya sea por vencimientos o por cambios de estrategias pero yo suelo decir que ese portafolio en particular es como un crucero que va navegando va generando el retorno que uno va esperando y poco a poco va cambiando el rumbo ya sea estar un poquito más largo un poquito más corto más expuesto a un país más expuesto a otro más expuesto a soberano más expuesto a corporativo pero tal vez justo en particular en este caso ese portafolio y mis propias inversiones son bastante más parecidas que tal vez otras estrategias del mercado esta es una pregunta que estoy empezando a hacer porque bueno justamente por el sesgo de vivir acá en Argentina es que uno lee mucho que hay no digo que está entrando dinero a Argentina pero como que los reflectores están un poquito apuntando ahora Argentina vos ves eso mismo o sea ves una entrada un goteo digamos de dinero o ves a todo el mundo a la espera digamos en el exterior en relación a Argentina creo que cuando uno compara la situación de Argentina de hoy con la de hace un año sí probablemente haya más reflectores haya alguna entrada de flujo refleja obviamente en precios más altos hay más interés hubo un cambio político y creo que Leonardo Calva decía que en los mercados emergentes el 80% es política y el 20% son fundamentos y eso aplica para Argentina para Brasil para Chile para todo lo que es emergentes con lo cual habiendo un cambio político probablemente llama la atención bueno este cambio que implica y si eso puede generar alguna rotación de portafolios dentro de los activos argentinos entonces cuando uno mira esa película de hoy respecto a hace un año probablemente sí la respuesta sea así tal vez cuando uno hace esa comparación contra no sé 2017 que fue el auge o enero 2018 que fue donde hizo máximos históricos el Merval en dólares bueno claramente no no hay tantos reflectores no hay tanta atención y a mí ahí hay un comentario que muchas veces hacen Pedro y Mariano que están también compañeros de Shoders Mariano obviamente es el canto de Shoders de Portfolio ellos siempre el comentario que hacen es que yo en 2017 no estaba en Shoders sino que estaba en Delfos pero ellos cuando en 2017 daban una charla de Argentina para inversores extranjeros quizás se sumaban 90 o 100 personas a escuchar en cambio tiempo después cuando tenían que hacer una de esas charlas quizás se sumaban 10 personas de las cuales 5 era gente de Shoders con lo cual en ese pequeño si se quiere en esa experiencia ellos materializaban de alguna manera este llamado de atención o sea Argentina estaba más o menos en el foco de los inversores y te quiero hacer la última pregunta porque es una que me genera mucha curiosidad siempre con toda la gente de finanzas y ¿qué concepto tenés vos del dinero? o sea una persona que todo el tiempo está administrando dinero ¿cuál es el concepto tuyo del dinero? bien a mí a veces me pasa esto de que quizás hablar todo el tiempo de evaluaciones o del valor del dinero en el tiempo pareciera que uno se termina obsesionando con el dinero y termina siendo desde un punto de vista filosófico una vida vacía una vida materialista y una vida bastante por lo menos desde mi punto de vista triste entonces trato siempre de alejarme en ese sentido a mí me apasiona finanzas por el desafío matemático mental económico por todo lo que eso genera porque siento que todos los días me desafía a pensar a analizar que todos los días me está desafiando a bueno ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? viste ayer ya tomaste una decisión ¿y ahora qué? ¿te mantenés? ¿la cambiás? ¿qué viene ahora? ese desafío constante me apasiona y me hace estar todo el tiempo pensando en finanzas y en fútbol como decía antes creo que el único momento donde no pienso en finanzas es cuando estoy mirando fútbol pero bueno es como estoy en eso pero para mí al final del camino más allá del desafío ¿qué implica o qué significado le doy yo al dinero? nada que me dé la posibilidad de de hacer las cosas que realmente me gustan yo digo que me apasiona finales me apasiona fútbol pero las cosas que realmente me gustan es pasar tiempo con mi mujer y mis perros pasar tiempo con mi familia pasar tiempo con mis amigos irme de viaje poder tener la posibilidad de progresar en lo personal entonces el dinero al final termina siendo un medio para nunca es un fin es un medio para lograr otros objetivos y por más que estemos todo el día hablando de evaluaciones al final la evaluación más importante o la utilidad lo que uno tiene que maximizar es la felicidad de la utilidad de la utilidad de la utilidad de la utilidad Gracias.